Hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal les recuerdo que mi nombre es Lupita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos vamos a iniciar con el vídeo de hoy hoy les traigo unas compritas que hice de cositas que he ido comprando poco a poco y se las quiero mostrar lo primero es este shampoo de la marca de Yuya ya les había hecho una reseña mostrándoles del otro pero este es detox té verde y limón anticontaminación el otro era con agua micelar y este es otro quiero probarlo para ver si me gusta más este o me gusta más el otro este me costó 36 pesos y lo compré en bodega horrera voy a mostrarles otra cosita este protector solar es protector solar de 50 protección muy alta dice es de esta marca este lo compré en la farmacia guadalajara estaba rebajado decía que 200 no se que y me salió 90 pesos tiene muy buena cantidad tiene 125 gramos es así voy a probarlo a ver qué qué tal cómo sale porque he probado otros pero este es la primera vez que lo utilizo voy a estar poniendo las cositas por aquí para que no me estorben otra cosita que compré es este dice tratamiento con queratina neutraliza residuos alcalinos humecta protege la cutícula es para usarlo después de que se pinta uno el cabello cuando te pintas tu cabello te lo lavas con ese te queda el cabello muy suavecito y te ayuda a restaurarlo y este me costó 56 pesos y está de muy buen tamaño 340 mililitros este lo compré en una tienda donde venden cosas para las estéticas productos de belleza o perfumerías también lo encuentras otra cosita también es esta sombra sombra de crean color para las cejas trae su brochita en tono café esta me costó 30 pesos y luego otra también para las cejas es de esta marca la primera vez que compro esta es este febre color este tiene tres tonos no quiero estar mostrándoles tanto porque se va a hacer largo el video y aburrido pero nada más les voy a mostrar poquito trae su brochita aquí y trae estos tres tonos trae un clarito uno como rojizo y otro cafecito y otro cafecito esta ya la utilice aquí se ve un poquito de aquí ya usada porque la utilice a ver como me quedaba el color y esta me costó 32 pesos y vienen los tres tonos y le digo a las de los tres tonos y otra cosita compre este fijador de sombras o primer de la marca el tenía ganas de probarlo para ver cómo sale este para que duren bastante las sombras y no se hagan pliegues y no se quiten y duren todo el día este me costó 90 pesos lo compré en una tienda que se llama del sol y luego compré estas tres brochas esta es de la marca EL esta me costó 56 pesos es brochita para difuminar y compré esta de la GR también es para difuminar esta es así sueltita esta me costó 18 pesos salen muy buenas y son económicas esta otra también me costó 18 pesos es de la marca Hioyona dice algo así esta es la primera que compro de esta marca es esta como forma de abanico para aplicar el iluminador sirve para muchos usos cada quien la utiliza como le guste y luego compré este iluminador chino me gustó porque ahí tenían para probar y me gustó como como se veía porque queda así como muy brillosito me gustó voy a probarlo a ver que tal sale ya voy a terminar no se me desesperen y luego compré este primer este es para fijar el maquillaje de la marca Sanijé para que dure más tiempo este me costó 45 pesos en una tienda china también voy a probarlo a ver que tal sale hay cosas que yo comprado en las tiendas chinas me han salido buenas y otras que no me han gustado tanto pero aunque sea en una tienda china la marca es Sanijé vamos a ver que tal sale y compré también esta crema de Victoria's Secret porque me gustó el aroma tiene un aroma muy delicioso nada más que no pueden olerlo un aroma muy fresco como a la vez algo así que se antoja de comer oliendo eso como que dices ay que rico me gustó mucho esta cremita también miren qué bonita tan solo está bonita y huele muy rico pues es todo lo que les cuento el video de hoy son las compritas que realicé también tengo otras cosas que he comprado que son un abrigo un suéter cositas así porque ya va a empezar la temporada de frío y como ya viene el frío pues a veces necesitamos otra cosita más calientita para cuando salgamos a algún lugar después les voy a hacer también un video de cositas así de ropa que compré comentenme si si les gusta este clase de video para seguirles haciendo si no se les hace aburrido pues es todo lo que les muestro y les cuento el día de hoy muchísimas gracias por ver por estar aquí como siempre les digo nos vemos en un próximo video cualquier dudita déjame en los comentarios y con muchísimo gusto te contesto ahora si me despido adiós